hola hola mi gente bienvenidos a mi canal una vez más les habla vanessa de este hecho soy diáspora y hoy les traigo la receta principal nuestro famoso sofrito puertorriqueño este sofrito es el ingrediente principal para todos nuestros platos para todas nuestras comidas lo utilizamos en arroces en guisos en nuestras famosas habichuelas como les dije es necesario tener sofrito es la base de nuestros platos así que hoy vamos a estar confeccionando la mi versión de el sofrito puertorriqueño también es tremenda idea si quieres generar un ingresito extra pues como les dije el sofrito es nuestro ingrediente principal para todas las comidas y todos los puertorriqueños siempre andamos buscando para comprar sofrito porque lo podrías conseguir en el supermercado si tienes acceso en el lugar de tu residencia que lo venden pero como decía mi abuela mi tía allá en corusal jamás será como el sofrito que preparamos en casita así que te invito a que me acompañes a preparar nuestro famoso sofrito puertorriqueño acompáñame ingredientes para mi sofrito puertorriqueño dos paquetes o 20 unidades de ají dulce cachucha peppers ajícito o ají gustoso 400 gramos de regao o culantro como también se le conoce 100 gramos de cilantro 3 pimientos verdes o cubanel peppers 2 cebollas blancas grandes 600 gramos de ajo para esta receta voy a estar utilizando mi licuadora pero si tienes un procesador de alimentos mucho mejor voy a poner un pedazo de la cebolla blanca voy a poner un poco de mis ajíes dulces también voy a estar poniendo un poco de mis pimientos verdes un poco de los ajos que ya peleé y también voy a estar poniendo un poco de cilantro y un poco de recaudo básicamente es poner un poco de cada ingrediente en la licuadora y ponemos a licuar por unos 5 a 7 minutos hasta que vean verdad que todo se tritura bien que todo se mezcla y entonces llevamos a un envase donde vamos a estar colocando cada parte de nuestro de nuestra mezcla de nuestro licuado como pueden ver voy estoy cerrando la licuadora y voy a poner entonces a licuar y a mezclar se va a tardar un poquito pero ella verdad lo va a poder mezclar y lo va a poder triturar una vez triture todo y mezcle todo vas a tener espacio dentro de la licuadora para poner un poco de más ingredientes y como te dije una vez ya tengas bastante mezcla dentro de la licuadora pues vas poniendo en un envase profundo donde te quepa toda esta mezcla para ir poniendo verdad cada parte de la mezcla poco a poco y entonces al final volver a mezclar esa es el licuado esa mezcla una vez terminó de mezclar esa primera ronda lo llevo al envase profundo como te había mencionado y sigo mezclando verdad hasta que no me quede nada de mis ingredientes y una vez termine de licuar y de mezclar todo llevo toda esa mezcla al envase donde he estado poniendo poco a poco las demás mezclas y una vez verdad termine de licuar pues entonces llevo la última mezcla a ese envase profundo como puedes ver estoy limpiando las esquinas siempre es importante limpiar las esquinas limpiar la tapa de la licuadora para que todos estos ingredientes se mezclen muy bien ahora llevo al envase donde tengo el resto de la mezcla y vuelvo a mezclarlo todito para verdad que todo esté uniforme mente mezclado y ya tengo mi sofrito listo ahora voy a llevar a un envase que pueda poner en la nevera también lo puedes poner en el congelador para que te dure un poco más y que te dure más tiempo y así amigos queda el sofrito puertorriqueño este sofrito es el ingrediente principal para todos nuestros platos para todas nuestras comidas lo utilizamos en guisos sopas arroces frijoles en fin el sofrito siempre tiene que estar presente al momento de hacer y preparar nuestras comidas a mí en lo personal cuando ya se me está agotando el sofrito se me está acabando entro en un estado de pánico porque es importante como les digo es el ingrediente principal para todas esas comidas tan deliciosas con ese sabor puertorriqueño y como decía mi tía allá en Corozal mi abuela que en paz descanse el sofrito que te venden en el supermercado pues es para resolver pero jamás será como este que preparamos en casita y pues a veces no entramos en pánico como les digo porque a veces es un poquito complicado sobre todo para los que estamos en la diáspora en lugares un poco distantes conseguir ciertos ingredientes pero siempre es importante poder hacerlo y poder tenerlos en casa hecho en casita como les dije los puedes preparar y los puedes poner en el congelador para que te dure un poco de más tiempo verdad y así utilizarlo poco a poco también puedes hacerlo para vender verdad y tener un dinerito extra para ti así que amigos si te gustó este vídeo por favor dale like compártelo con tus amistades escríbeme en los comentarios si tienes alguna duda para poder ayudarte síguenos en nuestras redes sociales facebook youtube e instagram como yo soy diáspora en twitter como diáspora soy para que te enteres de las próximas publicaciones vídeos y talleres que tendremos disponibles si me estás viendo en youtube dale a la campanita de suscribirme para que te enteres tan pronto publiquemos una nueva receta un nuevo taller y para que youtube le enseñe este vídeo a las personas que están buscando las recetas boricuas y así poder llegar a muchas más personas también te invito a visitar yo soy diáspora puntocom yo soy diáspora puntocom ahí encontrarás la receta escrita en detalle paso por paso para que te dejes llevar por la receta escrita y por este vídeo y sea mucho más sencillo de preparar también si tienes alguna idea de receta si quieres que preparemos alguna receta en específico de puerto rico escríbeme en los comentarios envíame un email para ponernos de acuerdo y así preparar la receta que quisieras ver en nuestro canal así que amigos gracias por acompañarnos recuerda compartir este vídeo y nos vemos en un próximo taller y y y y y y y